Saber y Ser, revista virtual de Jesús Ordóñez, y en esta oportunidad hablamos sobre la discriminación laboral por edad. ¿Por qué las empresas no brindan oportunidades laborales a los adultos mayores? Hay varias razones por las cuales las empresas pueden no brindar oportunidades laborales a los adultos mayores, pero es importante señalar que no todas las empresas discriminan por edad. Algunas de las razones más comunes incluyen. Percepción errónea. Las empresas pueden tener una percepción errónea de que los adultos mayores no están interesados en trabajar o que no tienen las habilidades necesarias para realizar el trabajo. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto, ya que muchas personas mayores tienen una gran cantidad de habilidades y experiencia. Costo laboral. Las empresas pueden considerar que los empleados mayores son más caros de mantener debido a la necesidad de brindarles mayores beneficios o un salario más alto debido a su experiencia y habilidades. Sin embargo, esta percepción no siempre es cierta, ya que muchas personas mayores están dispuestas a trabajar por salarios más bajos. Cambios en la tecnología. Con el rápido avance de la tecnología, algunas empresas pueden pensar que los adultos mayores no están actualizados en el uso de nuevas herramientas digitales. Sin embargo, muchos adultos mayores están dispuestos a aprender y adaptarse a nuevas tecnologías. Es importante destacar que cada vez más empresas están valorando la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo, lo que significa que están abriendo oportunidades laborales para los adultos mayores y otros grupos minoritarios. Además, los adultos mayores pueden aportar una gran cantidad de habilidades y experiencia a una empresa, lo que puede ser muy valioso para el éxito de la misma. ¿Cómo afecta la discriminación por edad a la sociedad y la economía en general? La discriminación por edad puede tener un impacto negativo en la sociedad, y la economía en general de varias maneras. Puede reducir la participación laboral de los trabajadores mayores. Si los empleadores tienen prejuicios negativos hacia los trabajadores mayores, pueden ser menos propensos a contratarlos o promoverlos. Esto puede llevar a una reducción en la participación laboral de los trabajadores mayores y, por lo tanto, a una disminución en la producción y el crecimiento económico. Puede aumentar la dependencia económica de los mayores. Si los trabajadores mayores tienen dificultades para encontrar trabajo debido a la discriminación, pueden verse obligados a depender de la seguridad social o de sus familiares para sobrevivir. Esto puede aumentar la carga económica de los mayores, y reducir la cantidad de recursos disponibles para otros fines. Puede aumentar la segregación intergeneracional. Si los jóvenes y los mayores se ven a sí mismos como grupos separados y en competencia, puede aumentar la segregación y la falta de comprensión mutua entre las generaciones. Esto puede llevar a una menor cohesión social, y a una menor capacidad de la sociedad para abordar problemas importantes que afectan a todas las edades, como el cambio climático o las crisis de salud pública. Puede limitar la innovación y la productividad. Si los trabajadores mayores son excluidos de la fuerza laboral debido a la discriminación, se pierde la experiencia y el conocimiento acumulado a lo largo de los años. Esto puede limitar la capacidad de la sociedad para innovar, y adaptarse a los cambios económicos y tecnológicos. Pérdida de talento. La discriminación por edad puede llevar a que los trabajadores mayores experimenten dificultades para encontrar trabajo, lo que puede resultar en la pérdida de talento y experiencia valiosos para la economía. Además, los empleadores que discriminan por edad pueden perder oportunidades para contratar a trabajadores altamente capacitados y experimentados. Disminución de la productividad. La discriminación por edad puede llevar a que los trabajadores mayores se sientan marginados e insatisfechos en el lugar de trabajo, lo que puede disminuir su productividad. Además, los trabajadores mayores pueden sentir que tienen menos oportunidades para avanzar en sus carreras, lo que puede reducir su motivación y compromiso con su trabajo. Aumento de la carga financiera. La discriminación por edad puede aumentar la carga financiera para la sociedad en general. Los trabajadores mayores pueden experimentar dificultades para encontrar trabajo, y pueden verse obligados a retirarse antes de lo planeado, lo que puede resultar en un mayor uso de la seguridad social y otros programas de asistencia financiera. Impacto en la salud. La discriminación por edad puede tener un impacto negativo en la salud de las personas mayores. El estrés y la ansiedad causados por la discriminación pueden aumentar el riesgo de enfermedades físicas y mentales, lo que puede resultar en un mayor uso de los servicios de atención médica. En general, la discriminación por edad puede tener un impacto negativo en la sociedad y la economía. Es importante que se promueva la inclusión y la diversidad en el lugar de trabajo para garantizar que se aproveche al máximo el talento y la experiencia de todas las personas, independientemente de su edad. La discriminación laboral por edad es un problema común en muchos lugares de trabajo, y puede afectar negativamente a los trabajadores mayores que buscan empleo o que ya tienen empleo. A continuación, se presentan algunas medidas que se pueden tomar para combatir la discriminación laboral por edad. Educación y sensibilización. Es importante educar y sensibilizar tanto a los empleadores como a los trabajadores sobre la discriminación por edad y sus efectos negativos. Esto puede incluir capacitaciones, talleres y campañas de concienciación, políticas y prácticas de contratación equitativas. Las políticas de contratación deben ser justas e imparciales para garantizar que los trabajadores sean contratados en función de sus habilidades y capacidades, en lugar de su edad. Eliminación de requisitos de edad arbitrarios. Algunos empleadores establecen requisitos de edad arbitrarios que no están relacionados con las habilidades o capacidades requeridas para el trabajo. Estos requisitos deben eliminarse para garantizar que los trabajadores sean evaluados en función de su capacidad para realizar el trabajo. Evaluación basada en el desempeño. Los empleadores deben evaluar a los trabajadores en función de su desempeño en lugar de su edad. La evaluación debe ser objetiva y basada en criterios claros y definidos. Acciones legales. Las leyes de discriminación por edad existen en muchos países, y los trabajadores que experimentan dicha discriminación pueden tomar medidas legales para proteger sus derechos. Los empleadores pueden fomentar la diversidad en su fuerza laboral, lo que incluye contratar trabajadores de diferentes edades. Esto puede enriquecer el ambiente de trabajo y mejorar el rendimiento de la empresa. Establecer políticas de no discriminación. Las empresas deben establecer políticas claras de no discriminación por edad y hacer que sean conocidas por todos los empleados. Promover la diversidad y la inclusión. Las empresas pueden promover la diversidad y la inclusión en sus lugares de trabajo, asegurando que haya una representación adecuada de todas las edades. Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Las empresas pueden ofrecer oportunidades de formación y desarrollo para los trabajadores mayores, de manera que se sientan valorados y puedan actualizar sus habilidades. Evitar el lenguaje discriminatorio en las ofertas de empleo. Las empresas deben asegurarse de que las ofertas de empleo no contengan requisitos que puedan excluir a los trabajadores mayores. Evaluar a los empleados en base a su desempeño. Los empleados deben ser evaluados en base a su desempeño y no en base a su edad. Crear oportunidades de trabajo flexibles. Las empresas pueden ofrecer oportunidades de trabajo flexibles, como trabajar desde casa o tener horarios especiales, para que puedan seguir trabajando y cuidando de su salud. Promover la recontratación de los jubilados. Las empresas pueden considerar la recontratación de los jubilados para trabajos de tiempo parcial o temporal, de manera que puedan seguir contribuyendo a la empresa y aprovechando su experiencia. En definitiva, para combatir la discriminación laboral por edad se requiere una cultura empresarial que promueva la diversidad, la inclusión y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, así como políticas y prácticas que no favorezcan a los trabajadores más jóvenes en detrimento de los mayores. Saber y ser tu revista virtual. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.